ahora vamos a ver un super hiper archimega unboxing de estos 5 cubachos no está enfocado esta vaina no está enfocado esta vaina a ver acá tenemos de quien fábrica son estos cubitos mofan joshi de los señores de mochu a ver enfoca cada señor enfocator de los creadores de buscando anemo tenemos a no lo sé no me sale ningún chiste ya bueno vamos a revisar estos 5 cubachos de mofan joshi los sacamos todos de su caja para ver las formitas acá por ejemplo tenemos manzanas y bueno el tutorial que tiene acá dentro es de un 3 x 3 normal así que mejor lo guardo tenemos acá las manzanitas se gira bueno se ve se siente suave bastante agradable al tacto viene ya lubricado y para los que ya se han aburrido de ver colores enteros de repente pueden armar con manzanitas con palito con numeritos con rombos vamos a sacar todo a ver le damos lo le damos lo todo tiene la misma caja así que no importa donde pongo donde saco producción donde está la ardillita de bosque que pedí ya tenemos acá los 5 cubachos a ver tenemos la manzanita los aros los rings los rombitos esto vendría a ser una especie de flor rosa y esto es una especie de corazón que dice hay los y hay las y entonces vamos a hacer vamos a probar uno nada más que no vamos a probar el like blog ya que parece que tiene orientación en el medio a diferencia de los demás no la manzanita creo que sí tiene orientación también no no tiene bueno ya lo tenemos mezclado aquí y vamos a hacer la cruz blanca y sigue a si tenemos aquí a no están no está muy confuso me gusta me gusta ya y bueno terminamos de probar este cubo tan rico lino suki struki es excelente a ver vamos a ver si tiene orientación creo que no puede estar como sea porque no hay un orden acá todos están mirando hacia los extremos y el love puede estar en cualquier posición así que están bravasos están buenos están como para divertirse un buen rato salir un poco de los cubos comunes de los stickers es algo bonito y que no puede faltar en la colección señores los recomiendo mucho bye bye